¿Qué tal amigos, amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a este su canal, bienvenidos a este nuevo video ¿Qué creen? Realme llegó a México. ¿Una decepción? ¡Vamos con el video! Bueno amigos, amigas, estamos de regreso. Antes que nada les quiero recordar que aquí abajo en la descripción de este video van a tener muchos links a ofertas muy interesantes de Realme, de Xiaomi, de Blackview, de prácticamente todas las marcas Entonces aquí tienen en la descripción todas esas ofertas en Amazon y también en AliExpress para que compren a los mejores precios seguro y les llegue perfectamente hasta su casita muy rápido Y bueno chicos, iniciamos con este video. Como lo saben, Realme llegó a México oficialmente La verdad es que fue un poquito una decepción, pero no tanto. Ahorita les cuento por qué No quiero ser igual a otros videos simplemente anunciando lo que llegó a México, bla 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 Si no hay que dar la opinión y también decir otras opciones donde puedes conseguir también Realme a un mejor precio que aquí en México. Y es que Realme no es una marca muy conocida Apenas está dando a conocer mundialmente como Xiaomi lo fue en su momento que de repente explotó Fue un boom. Realme me parece que se va a quedar un poquito atrás por los precios en los que trajo sus dispositivos Pero bueno, si los compras desde AliExpress o desde otra página como Dotto, como Telmov Puedes encontrarlos un poquito más baratos a lo que llegaron Y Realme México oficial llegó con cuatro productos nada más. Simplemente tenemos el Realme 7 Que por cierto ya lo tuvimos aquí en el canal. Les dejo la tarjetita aquí arriba para que vayan a ver ese video Y que lo conseguimos más barato. Realme 7 Pro que ahorita les cuento un poquito cómo me fue Con ese dispositivo que lo tendremos próximamente aquí en el canal También llegaron los Realme Buds Q y el Realme Watch S Es decir, también tenemos auriculares inalámbricos y un Smartwatch Simplemente esos cuatro productos fueron los que llegaron oficialmente a México Y la verdad es que llegaron con precios bastante elevados Y como les digo, la presentación no fue de lo mejorcito que he visto Pero bueno, duró bastante poquito Entonces fueron alrededor de 40 minutos si bien recuerdo de esa presentación Que yo la pude ver en directo Y en la presentación nos dieron algunas de las características más pro del Realme 7 Pro Es decir, con su teléfono insignia Con el teléfono más potente con el que trajeron Fue con lo que hicieron prácticamente toda su presentación de Realme México oficial Pero bueno, vamos a hablar de estos dispositivos Primero vámonos con el Realme Watch S Este Smartwatch Que si bien no vas a poder responder mensajes ni llamadas Porque no tiene altavoz Vas a poder tener diversos modos de entrenamiento Tienes un monitor de oxígeno que sirve bastante bien Sobre todo para estas épocas Para que veas qué tal estás respirando Entonces te va a ayudar bastante en esa parte Tenemos hasta 15 días de batería Entonces por esa parte me parece lo más destacable de este Realme Watch S Además tenemos 16 modos de deporte Más de 100 esferas personalizables para tu Smartwatch Monitor de ritmo cardíaco Y además tiene resistencia al agua Entonces la verdad es que es un Smartwatch muy completo Y lo puedes conseguir en $1600 pesos Desde la página de Amazon en la Realme Official Store Entonces les voy a dejar los links de estos dispositivos Todos aquí abajo en la descripción para que vayan a verlos Y si les convence lo pueden comprar desde Amazon 100% seguro Pasamos con los Realme Bots Q Que también van a estar viendo aquí las imágenes Para que vean un poquito cómo es el diseño Y son auriculares inalámbricos Como les digo un excelente diseño Tenemos 20 horas de batería en estos auriculares Entonces la verdad es que está bastante bien su autonomía Tenemos controles táctiles en la parte de afuerita de los auriculares Como la mayoría de los que son audífonos Bluetooth Tenemos Bluetooth 5.0 Una conexión instantánea y bastante estable Y también podemos activar diversas funciones con los controles táctiles Puedes pulsar una vez y ponerle play o pausa a tu música favorita Darle doble clic y cambiar a la siguiente canción Subir el volumen, etc. Tenemos bastantes modos de que funcionen estos auriculares Que además son personalizables completamente los botones Entonces vas a poder configurar lo que quieras hacer presionando una vez Una presión larga, tocar dos veces el auricular, tocarlo tres veces Entonces completamente personalizable Estos auriculares los encuentras en $600 pesos mexicanos Entonces también tienes el link aquí abajo en la descripción Para que lo compres desde Amazon México Desde la tienda oficial de Realme La verdad es que tienen un excelente precio No son tan caros, tampoco tan baratos Y te funcionan perfectamente Tienen una buena autonomía Que me parece lo más destacable junto con su diseño Respecto al Realme 7 Este dispositivo ya lo tuvimos aquí en el canal Les repito, aquí arriba tienen la tarjetita de este dispositivo Para que vayan a verlo más a detalle Ya hablamos de él Tenemos un diseño bastante bonito Que cambia en la parte trasera Dependiendo de cómo le dé la luz El notch en forma de puntito En el frontal del dispositivo Además tenemos en su procesador Un Mediatek Helio G95 Que iba bastante bien Tenemos 90 Hz en su tasa de refresco Además tenemos Android 10 Y tenemos la cámara principal de 64 megapíxeles 5000 miliamperios de batería Entonces la verdad es que es un dispositivo De gama media bastante completo Que hubo mucha polémica Porque este dispositivo salió En una oferta súper rápida en Amazon México Durante, poco después de la presentación De Realme México oficial Salió un lapso con una oferta Por 6 mil pesos mexicanos Que me parecían todavía correctos Por este Realme 7 Entonces ahí quienes lo pudieron comprar Se llevaron una muy buena oferta Porque este dispositivo ya normalmente Y generalmente y posteriormente Va a costar alrededor de 9 mil pesos mexicanos La verdad es que ya es un precio muy caro Por este Realme 7 normal Entonces la verdad es que no recomiendo Comprar en esa página Lo tienen en AliExpress Aquí abajo en la descripción También mucho más barato Ya con el envío de DHL Y aunque te cobren aduanas Otros 700 pesos mexicanos Aún así va a estar más barato Que estos 9 mil pesos En lo que nos lo va a dar Realme México Desde la página de Amazon Entonces en esa parte La verdad es que estuve muy decepcionado Pero bueno Quienes consiguieron este dispositivo En 6 mil pesos Me parece también muy buena oferta Finalmente de lo que más hablaron Y en lo que más enfocaron Como no podía ser de otra manera Es con su dispositivo más potente El Realme 7 Pro Dispositivo que vamos a tener Próximamente aquí al canal Y que también se generó Muchísima polémica Porque este dispositivo También salió en un lapso Muy corto de tiempo Por 6 mil 500 pesos Se dice que solo había Unas 200 unidades De este Realme 7 Pro En 6 mil 500 pesos Posteriormente se terminaron Y va a costar Alrededor de 10 mil pesos mexicanos La verdad es que Le aumentaron bastante el precio Están muy inflados Los precios En Aliexpress Lo puedes conseguir En alrededor de 7 mil pesos mexicanos Pagando el envío de DHL Pagando aduanas Entonces La verdad es que Le subieron otros 3 mil pesos Al mercado mexicano Obviamente hay que entenderlo Porque son diferentes mercados Y así han llegado Xiaomi Samsung Motorola Todos hicieron lo mismo Entonces No hay nada por qué espantarse Pero la verdad es que Si estoy un poquito decepcionado Quizás Unos 9 mil 8 mil pesos Era lo mínimo Que yo esperaba Por este dispositivo Pero lo máximo Era 9 mil Ya 10 mil pesos Por este dispositivo Me parece También un poquito Exagerado En el precio Pero bueno Así nos lo dieron Los amigos de Realme En México Oficial Y desde la tienda De Amazon Oficial Esa es una buena noticia Ya que no llegan Con un distribuidor Como Telcel O como Movistar O AT&T Porque esos todavía Le inflarían mucho más El precio Entonces llegando a Amazon Todavía se mantiene Digamos Más o menillos Pero bueno El Realme 7 Pro Lo alcancé a conseguir Desde la oferta De Amazon México En 6 mil 500 pesos Entonces próximamente Lo tendremos Aquí en el canal Ya lo probaremos Más a detalle Este dispositivo Con una carga Súper rápida Que me parece Lo más destacable De 65 watts En alrededor De 34 minutos Se va a cargar Del 0 al 100% Cámara principal De 64 megapíxeles Pantalla Super AMOLED En su procesador Un Snapdragon 720G Que ya conocemos Un poquito Entonces Un dispositivo Bastante Bastante completo Bastante pro Y con un diseño Bastante elegante Y bonito En este Realme 7 Pro Pero bueno chicos Ustedes que opinan De la llegada De Realme Aquí a México Fue una decepción No fue una decepción Los precios Están bien Es como Otras marcas Han llegado Como OnePlus Apenas llegó Como Xiaomi En su momento Lo hizo O ustedes Que opinan Podían bajarle Un poquito más El precio Ya que no llegaron Con distribuidores Como Telcel O se mantuvieron Bastante bien Déjenme todos Sus comentarios Y sus opiniones Aquí abajo Y los estaré Leyendo Y los estaré Respondiendo Lo más que pueda Y pues bueno chicos Vamos a dejar Hasta aquí Este video No te olvides Que aquí abajo En la descripción De este video Vas a tener Todos los links De compra A Realme Desde Amazon Y desde AliExpress Para que los consigas A los mejores precios 100% seguro Y 100% Te van a llegar Hasta tu casita Y pues bueno chicos Si les gustó El video Denle like Compartan con sus amigos Y no olviden Suscribirse Al canal Y activar la campanita Nos vemos En el siguiente video Chicos Bye bye Chau 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 Chau